Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Teachable Machine. Ven. Esto hace dos años no se podía hacer, dos o tres años. Y ya se puede hacer. Con tu ordenador en tu casa. Proyecto de imagen. Ya os expliqué que había hecho un proyecto de sonido para el reggaetón, si no os lo dije. Lobo. Ahora te pongo el parte, Adrián. Pues no está atento. Lobo. Subir. Cojo fotos de lobo. Las fotos tienen que tener formato JPG o PNG o creo. Ya está. Es que se supone que el otro día hiciste un modelo y me mandaste un correo con el modelo. Y eso es lo que tienes que usar para tuyo. ¿Tú quieres hacerlo con el mío? Pues mal, porque tienes que detener eso uno. Fijaros que da error porque algunos archivos no están. ¿Tú quieres que te lo mandes? Yo os lo subo ahora. Yo os mando un correo con todo. Comprimido y tenéis que descomprimirlo. Lobo. Lince. Lince de la noche. Lincisión. Lincisión. Entreno el modelo. Alguno no me lo ha aceptado. Ya está. No pasa nada. Preparar el modelo. Disponiendo datos. Se queda colgado y navegado un poquito. No me voy ni nada porque él está haciendo ahí sus cosas. Dice que ha ordenado ahí. Y ahora hace una cosa que sería guapísimo con lo explicar. Esto tarda nada porque son cinco fotos. En el otro tarda horas y horas. No quiero que me vean la cámara. Venga, así. Vamos a dejar la cámara y no rimos un rato. Archivo. Voy a probar el modelo a ver si está bien. Voy a poner una lovisión de la lovisión. Un lobo. 96% lobo. 4% lince. O sea, es que es muy listo. Es muy listo. Lince. Lince 100%. Venga, a ver de qué tengo cara yo. No os riáis. A ver. Espérate. Yo no me estoy riendo ni esto es para reírse, ¿vale? Voy a buscar las características que tiene un lobo en la foto. Y las características que tiene un lince. Y a lo mejor si me hago así, si hubiera la barbita así, me detectaría más como un lince. Pero no. La verdad es que tú no sabes cómo funciona el sistema. Próximo grave, ¿vale? Tú no sabes cómo funciona el sistema, pero funciona. Con fotos que están bien. Taylor Swift. ¿Por qué Taylor Swift? ¿Por qué no? Quiero decir. Yo estoy seguro que si Taylor Swift supera que estamos haciendo esto, diría, sí, sí. Claro, he podido usar mi foto. Para aprender lo que sea. ¡Eh! Que lo he hecho mal. Que he hecho mal. Que he hecho mal. Que he hecho mal. Lo he desactivado. Lo he desactivado, no. Ah, sí, perdón. Gracias. ¿Ve? Habla. Yo no le digo nada. Es que me está ayudando. Te has equivocado, profe. Sí, no pasa nada. Se arregla. Ya está. ¿Soy menos? No. Pues en esa foto un lobo. Lo identifica. ¿Por qué? Yo quiero por el color. Pero no sé. Por el lado. Sí. Perdón. El, el, este no lleva. Ah, no. Esa no se puede. Bueno, pues ya está. Ya tengo el modelo. Tres maneras de guardar modelos. Primero es portar modelos, que es lo que voy a hacer yo. Lo subo y lo dejo apartado. ¿Habéis visto a Arguiñano cocinando? La postura, la postura, la postura, por favor. Las manos levantad. Vamos. Y las pardas en él. Es que no, es que no creo yo que tú, cuando tú te llevas un seto, te estás hablando y te pongo así. No creo. No, pues ya está. Pero te podrías poner así, te podrías tirar suelo y no te deja, porque tú tienes que estar atento a lo que te dicen. Pues aquí igual. Pues aquí igual. ¿Vale? No, no, no es una conversación. Te estoy explicando. Copio la URL. Me da igual. Y ahora viene lo bonito. App Inventor. Si no se da tiempo en casa, que pasa hasta en los vídeos. Venga. Profe, ¿cuántas cuentas tienes tú? Todas las que hagan falta. Venga. Venga. Nuevo proyecto. Lincio Lobo 3. Además han hecho en otros cursos uno muy chulo, que era, por ejemplo, distinguir flores de verdad de flores de mentira. Y lo han probado fuera. Se han ido con el móvil. En esos fotos de flores de verdad. Se han ido a Arsenio, que tiene colores de mentira. Y ya ha funcionado. Cuando pueda. Profe, va muy rápido. Ya lo sé. En la pantalla principal, la disposición horizontal la voy a poner en el centro, para que todo quede centradito así. Y le voy a poner un título que va a ser Lobo o Lincio. Luego, controles. Yo le llamo controles. Visor web. Un visor web que ocupe todo. Alto. Cien. Ancho. Cien. Luego. Ya veo yo que el aire mucho no... Disposición horizontal. La voy a poner aquí abajo. Voy a poner aquí las cuatro etiquetas. No me dejan. ¿Por qué? ¿Dónde la he puesto? La voy a borrar. Vamos a ver, aferluís. Ponla bien. Esto está raro. Esto está raro. Argo de Shomal. No es que tienes como algo que has puesto ocupando toda la pantalla. Sí, pero me funciona. Hazme caso. Ah, que he puesto 100%. Que estoy tonto. Ajustar contenedor. Está, es ajustar contenedor. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí me sale. Este va a ocupar de alto un 10% de la pantalla. Y de ancho, todo lo que pueda. Vuelvo a repetir. Esto es... El diseño es para que... Te va a valer la pantalla del móvil, pero si lo pones en una tablet, también te va a valer. Si lo pones en la tele, también te va a valer. Está muy guay. Etiqueta. Atención, ¿eh? Una. No me vayáis a hacer lo que me vayáis a hacer. Me lo vayáis a hacer, ¿vale? ¿Sabes prever el futuro? Sí. Vayáis a hacer lo que yo digo que no hagáis. Ponéis una etiqueta. Le cambia el nombre. Esto se va a llamar Hello. Aceptar. Fallo en la disposición horizontal, también le voy a poner esa entradita. Y una vez que hayáis puesto el nombre a la etiqueta, le ponéis lo que tiene que tener dentro. Lobo. Hago una y la hago bien. Luego hago otra. ¿Sabéis lo que vais a hacer, no? Cambia el nombre. El valor del lobo. Texto. Esto tiene que estar vacío. No tiene que salir nada. Otra etiqueta. Pon. Pin, pan, pum. Cambia el nombre. Uy, luego mal. Lince. El lince. El lince. Y luego otra etiqueta que se va a llamar V-Lince. Que va a tener, va a estar vacía. Y ya me falta un botón que se va a llamar aquí abajo. Se va a llamar. Botón. Clasificar. Creo que lo he puesto mal. Y se va a llamar clasificar. Y ahora viene el rollo manío. Tenéis que descargar. Os voy a mandar un correo. Os lo voy a mandar ahora mismo. Enviado, os lo voy a reenviar. Vamos a ver. Hicimos uno de distinguir gorila de chimpancé. Ahí sí que se rieron. Esta es la página. Creo que la han mandado ya. ¿Dónde lo he mandado? Yo lo he mandado a todas las clases. Ah, yo se lo vi. Es que viene la página, pero yo quiero daros las tres cosas. Para que... Aquí está. Reenviar. Aquí qué clase hay. ¿Cómo? ¿Cómo? C. ¿Y? C. Menos más. Abuelo. C y D. Lo que tenéis que descargaros es esto. Entendéis el correo. Le dais aquí. Y se os va a descargar un archivo. ¿Vale? Voy a copiar la dirección. Y, y, y. No vais a venar. Porque vais a decir. Pon. Vayas a zinc. Se descarga y se queda por ahí. ¿Dónde se queda? En descarga. Ahí yo. En descarga está. Me voy a extensiones. Importar extensión. Si jugar ahí a juego. Yo lo tengo ya. De todas maneras tiene que estar en descarga. Ahí está. Importar. Lo arrastro aquí. Y esto no se ve. Y ahora voy a hacer la conexión. Entre el modelo que está en la nube. Y la aplicación del móvil. Esto que lo dejo apartado lo copio. Y lo pego aquí. Pin. Y el Beaver es el único que tengo. El visor web 1. Y el código es más fácil que nada. Porque le digo. Botón. ¿Dónde está el botón? Aquí. Cuando le dé al botón clasificar. Llama a clasificar. Y esto hace. Le da al botón. Y manda los datos. Tú ahora. Os desesperáis. Porque os desesperáis. ¿Qué tarda mucho, profe? Cuando tenga la clasificación. Tiene que hacer lo siguiente. El texto de V lobo. Tiene que ser. Redondear. ¿Por qué pongo redondear de matemáticas? Que no valen panas las matemáticas. ¿Por qué? Porque eso me da un número con decimales. Y va a salir muy feo. Y yo lo redondeo. ¿Qué número redondeo? Del diccionario que me devuelve esto. El valor de lobo. Obtener el valor para la clave. Texto. ¿Cómo lo he puesto? En mayúscula o en minúscula. En mayúscula. Pues aquí lo tengo por en mayúscula. Ahí hay una por la tarde. Que no me sale. Que no me sale. Diccionario. Este. Y el que me haga. Cuando le dais aquí. Esto falla. No sé por qué. Quedarle aquí. Ya está. Le doy. El que me haga esto dos veces. Porque se cree que es más chulo. Mal. Lo duplica. Yo quiero que trabajéis. Sí. Pero no más de la cuenta. Valor del lince. Es el que ponga lince. Si tuviera siete valores. El rollo es que la interfaz. Tengo que. Siete etiquetas. Copiar esto siete veces. Pero no es más complicado. A ver quién se deja esas fotos. Para ver. Ayer me preguntó una. Que cómo haces esto. Que escaneaba el código QR. Y que no le funcionaba. Y para que te funcione. Tienes que instalar la app. Que se llama. ¿Cómo se llama? Lo tenéis que saber ya. Meet. Hay dos compañeros. Esta. Entonces con esto. Si es que aner el código QR. Ya la semana que viene. Si estáis aburrido. Podemos. Dice. Exportar la app. Y ya la podéis instalar en cualquier móvil. Tiro. Venga. Obviamente. Si hago las fotos de la pantalla. Me va a funcionar. Si yo pongo un lince en la pantalla. Y. Cuando pueda. Se carga. Hago así. Esto es la aplicación. A ver si se ve. Claro que yo he puesto la pantalla. Si yo hago una foto de un lince. Tarda un poquito. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. El lince en el 99%. Pero si yo le hago una foto a alguien. A ver si hay un cara de algo. La foto no se guarda el mismo. A ver si hay un sistema de brazo. No, 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 no.